Hola amiguitos de Ahora Aventura Estamos en Tapalfa Aquí vamos a descubrir quién es el piso Pensamos que es un perro, caballo Ya no sabemos qué es Y vamos a explorarlo Yo digo que va a ser el perro Por aquí arriba ¿Estás segura que es por ahí? Hola amiguitos de Ahora Aventura Les invito a venir a conocer el Valle de los Enemes Disculpen, no, estoy comiendo Adiós ¡Ey! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Amiguitos, ya vamos... Pues aquí ya nos dice que estamos cerca, ya no sabemos a dónde nos va a llevar ese letrero. Pues vamos. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué te parece? ¿Qué tal está? Ok, después de mil años al fin hemos salido de eso. ¿Ves? Así que... Pues no sé qué recomendarles venir o no. Porque la verdad sí está muy bonito, pero la verdad sí está muy difícil. Porque yo casi me muero. Ok, adiós. Adiós. Oh, y una cosa más. Traigan agua, una mochila como muchas cosas, pero la verdad sí les recomiendo que traigan cosas. Y hay un camino de lobo lleno, entonces... Ahora sí les digo que... Le... Solo les... Digo que traigan... Porque yo ya me... Perdón. Ok, adiós una vez más. Ya, la verdad ya.